¿Sabes? Con este tema consagramos el disco La nueva fuerza de los diamantes de Santa Fe ¿Sabes? Es muy difícil para mi casi imposible Seguir ocultando este amor por ti siento Porque te quiero, porque te quiero Sé muy bien que tu familia me rechaza y no me quiere Soy culpable de los problemas que tienes Sé que me quieres, sé que me quieres No dudes más y ven a mis brazos que esperando están Para llenarte de caricias y hacerte el amor Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor Pero no dudes más y ven a mis brazos que esperando están Para llenarte de caricias y hacerte el amor Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor Tú sabes que es muy difícil para mi casi imposible Seguir ocultando este amor por ti siento Porque te quiero, porque te quiero Sé muy bien que tu familia me rechaza y no me quiere Soy culpable de los problemas que tienes Si sé que me quieres, si sé que me quieres No dudes más y ven a mis brazos que esperando están Para llenarte de caricias y hacerte el amor Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor Pero no dudes más y ven a mis brazos que esperando están Pero no dudes más y ven a mis brazos que esperando están Para llenarte de caricias y hacerte el amor Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor Pero no dudes más y ven a mis brazos que esperando están Para llenarte de caricias y hacerte el amor Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor Pero no dudes más y ven a mis brazos que esperando están Para llenarte de caricias y hacerte el amor Tú sabes que te quiero, por ti seré el mejor Uh, 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 uh Gracias.